COIN ha experimentado un alivio significativo en cuanto a la sequía que veníamos padeciendo gracias a las lluvias registradas durante la Semana Santa. Según datos recogidos por la Red Hidrográfica del Sur, más de 100 litros de agua han sido recabados en el transcurso de esta última semana, proporcionando de esta forma un respiro importante y muy necesario tanto para COIN como para el resto de nuestra región. Tras el paso de la borrasca Nelson, el mes de marzo ha concluido con un total de 141 litros acumulados, superando de este modo las expectativas y marcando un hito desde el inicio del año meteorológico el pasado 1 de octubre. Las precipitaciones más notables se concentraron durante el último fin de semana, con más de 47 litros registrados el sábado pasado y 29 litros ayer domingo. Se destaca también que estas lluvias han caído de manera continua y sin ocasionar daños de ningún tipo. Son cifras que elevan el índice de agua registrado en COIN durante el curso 2023-2024 hasta los 248 litros, acercándose de este modo a los valores promedio históricos. Estas cifras contrastan con los pobres registros de los meses precedentes que situaban este curso entre uno de los años más secos en la serie histórica reciente. Nuestros ríos, por otro lado, ya registran desde ayer un aspecto completamente diferente al de hace unas semanas y aún se espera que el aporte de las escorrentías venga a incrementar su caudal en los próximos días. A pesar de este alivio, se espera que la estabilidad regrese durante la primera semana de abril y que la situación continúe siendo complicada en términos de recursos hídricos. El mes, no obstante, ha comenzado con un pronóstico bastante más halagüeño que hace unas semanas, brindando esperanza para una recuperación gradual de esta época de sequía en COIN. Aunque estas lluvias han brindado un respiro a los campos y las huertas, no olvidemos que los problemas de sequía aún persisten. Sin embargo, estas precipitaciones representan un importante alivio para nuestra zona, especialmente considerando la perspectiva de los meses próximos, como son abril y mayo, que tradicionalmente aportan más lluvia antes de la llegada del periodo estival.